El Ministerio de Salud realizó la entrega de camillas de transporte, mesas de noche y equipos de cocina para hospitales de los 19 delegaciones departamentales del Sistema Local de Atención Integral en Salud. De esta manera avanza el plan de fortalecimiento de los servicios a la población. Consiste en 2.281 mesas de noche para ir mejorando la comodidad de los pacientes hospitalizados y 190 camillas de transporte de pacientes, o sea, para trasladarlos de la emergencia a las salas de hospitalización. Este es un esfuerzo en el que se ha invertido 1.250.000 dólares. La dotación de equipos es parte de un plan del MinSA para garantizar mejores condiciones en las unidades de salud. Dentro de la calidad de la atención está la comodidad de nuestros pacientes y de sus familiares acompañantes. Entonces la entrega de estas camillas y de estas mesitas de noche van a venir a fortalecer la comodidad tanto de los pacientes como de los familiares que permanecen ingresados en nuestros hospitales. Las camillas de transporte nos van a venir también a ayudar a transportar internamente dentro del hospital, ¿verdad? Al paciente con mayor comodidad, con mayor seguridad. De esta manera los trabajadores de la salud seguirán garantizando el derecho a la salud gratuita a las familias nicaragüenses. María Noel Iraus, Multinoticias. Gracias por ver nuestro contenido. Te invitamos a que lo compartas para que más personas puedan informarse con nosotros.